Muy buenas a todos, aquí estamos en el reto de la semana 3 Ya llevamos 3 semanitas de reto Ya vamos por el cuarto, voy a empezar el cuarto como siempre Voy a empezar la votación del siguiente personaje para elegir Y por cierto, por cierto, por cierto, por cierto Antes de que digáis nada, vale, que esto no he podido subirlo antes Por una sencilla razón Y es que, ¿os acordáis como cambiamos el formato de 7 a 10 días en el reto de la semana 3? Pues lo que pasó es que al aumentar de 7 a 10 días Me surgió justo un viaje que tenía yo Y no pude hacer el vídeo antes de irme de viaje Entonces, ¿qué pasó? Que al no poder hacer antes, pues se me ha metido el viaje de por medio Y por eso se retrasó Aún y todo lo avisé en Facebook, en el grupo de Facebook Por cierto, que tenéis en la descripción el grupo Para que no os preocupaseis ni que pensaseis que dejé de lado ni nada Simplemente que al aumentar esos 3 días de reto Pues que, eso, se retrasó un poco y me coincidió con eso Y no pude hacer nada Entonces, esa es la razón, ¿vale? Segunda cosilla Ya dije, si os gusta más 10 días en vez de 7 de reto Voy a volver a hacer una votación dentro de 48 horas en mi Instagram ¿Vale? Para que ya se quede definitivamente o 10 o definitivamente 7 ¿Vale? Ya que hemos probado 7 días y hemos probado 10 días Pues quiero que elijéis entre todos A ver cuál preferís Y el que queráis Se quedará fijo ahí Ya para siempre Bueno, para siempre no Pero bueno, luego igual modificamos alguna vez Pero me refiero que ya se quedará fijo, ¿vale? Bien, dicho esto Y para que no haya dudas ni nada Ya volvemos hoy Intento traer cuanto antes Espero poder traer este mismo sábado Estoy grabando el sábado a la tarde En cuanto he podido me he puesto ya a grabar Pero si no será el domingo Se estaréis viendo el domingo Y quería deciros que lo siento mucho Porque tenía mucha ilusión De haceros un reto número 4 El reto de la semana 4 Que era hacer un Venom Y me decís ¿Por qué hacer un Venom? Porque el día 27 O sea, este lunes Hay un concurso, ¿vale? De la película de Venom Y se tenía que hacer al Venom de la película Un fanart del Venom Y el que ganase Pues ganaba unos premios Y todas estas movidas Entonces había dicho Joder, imaginaos pues que todos participamos ahí A los sin más Y yo qué sé Pues que ganase alguno, ¿no? Yo qué sé Entonces quería hacer ese reto La semana 4 Dedicado a Venom Pero ahora ya que ha pasado justo Las vacaciones que he tenido Y tal Pues no he podido O sea, no hay tiempo Hay un par de días Pero bueno, si lo subo en sábado Podéis daros prisa estos dos días Y subirlo aún y todo, ¿eh? O sea, por vuestra cuenta Así que bueno, os aviso Por si queréis hacerlo Y os animáis, ¿vale? Así que nada Vamos allá con el reto de la semana Número 3 Y es que hoy nos tocaba A Geralt de Rivia Que es el protagonista De The Witcher 1, 2 y 3 La verdad que es un personaje Que todo el mundo conoce Por cierto Estoy súper hype Con Cyberpunk 2077 Tiene una... No sé No sé qué pinta tiene Porque no he visto el gameplay Pero la gente está hablando maravillas Y si lo que la gente dice Es verdad Tiene que ser brutal Vale Dejando de lado De lado esto Es que me emociono Con los juegos enseguida Dejando de lado esto Es un personaje Que la verdad Es súper carismático Y lo habéis cogido Con buena aceptación Ha habido muchísimos 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 trabajos De Geralt de Rivia Y la verdad Que me alegro mucho Que estéis haciéndolo Con tantas tantas ganas Aunque siempre hay Esa lucha Entre los que han elegido El otro personaje Y los que han elegido El otro ¿Sabéis? Pero bueno Lo que más me anima Es que aunque haya salido El que no es vuestro Siempre os animéis a hacerlo Para practicar Y para que sigamos Mejorando día tras día Entonces Eso Dicho eso Voy a Voy a pasar A corregir Uno de vuestros trabajos En un momentito Ya sabéis Como siempre Que cojo Un trabajo De cada De cada Suscriptor En Cada semana Que pasa Hoy nos toca El reto De Iván O sea El trabajo de Iván Voy a corregirlo Os voy a dar mis tips Y por cierto Ya añadiendo ya Al vídeo Ya lo último Lo último Lo último Es que Dentro de muy poquito Y espero poder subirlo Para el martes O así Muy Bueno Muy poquito Tendremos El vídeo de anatomía Número 2 Ya sabéis Votar estos vídeos Los retos de la semana Votar los vídeos de anatomía Porque me gustaría Seguir haciendo Si veo que hay apoyo Me gustaría seguir haciendo Porque Me gusta ayudar a la gente Y me gusta la sensación De que De que la gente Sale de mis vídeos Sabiendo algo más De lo que sabía Antes de entrar Entonces eso es Es increíble La verdad Y nada Solo pido vuestro apoyo Que eso Pues que compartáis Que deis un like O lo que sea Que echéis un comentario O lo que sea ¿Vale? Ayuda muchísimo En cuanto a Animarme a seguir Con estas series ¿Vale? Muy bien Muy bien Tengo aquí Apuntado todo Lo primero Mi Instagram Mi Facebook Mi Discord Todas mis redes sociales Están en la descripción Los links Así que Importante Seguirme Y no importante Por seguirme En Instagram Más que todo Por las votaciones Y por supuesto Si os gusta Mi perfil O lo que sea Por los trabajos Que subo Y tal Pues ahí tenéis Un perfil De un escultor En Facebook Por el grupo De Facebook Para que estéis Todos ahí Unidos Trabajando Subiendo trabajos Haciendo feedback Y todas estas movidas Y Discord Un poco para lo mismo ¿Vale? Recordad también Que todos retos de la semana Digo lo mismo Pero es que es muy importante Que tenéis un apartado En Discord Que pone Entrega Reto de la semana ¿Vale? Que ahí tenéis que entregar Vuestra imagen final Con el nombre Nombre Apellido Barra baja RDSL Y el número de la semana En este caso El siguiente Será RDSL4 ¿Vale? Es importante Porque yo estoy creando Una carpeta Con todos los trabajos vuestros Y lo que hago es Bueno Yo no lo hace La carpeta automáticamente Que es ordenarlo Alfanuméricamente Automáticamente ¿Vale? Entonces Como Si ponéis vuestro nombre Por ejemplo Pepito Pepito Barra baja Reto de la semana 1 O sea RDSL1 Pues la siguiente semana Ponéis Pepito Pepito Barra baja RDSL2 La siguiente semana 3 4 Entonces en la carpeta Todos Se ordenan automáticamente Y en el futuro Voy a hacer un vídeo Comparando vuestros primeros trabajos De los últimos trabajos Que habéis subido Y la verdad que puede ser Súper bonito El hecho de compararlos ¿Vale? Y por último Joder macho Es que llevo tanto tiempo Sin poder comunicarme Con vosotros Que necesito deciros Muchísimas cosas Entonces Lo último es que No sé que ha pasado en Facebook Que estaba descargando Vuestras imágenes Pero Es como que ha puesto Un límite Facebook de imágenes Y no pudo ver Las imágenes Que están Por debajo De ese límite Entonces No sé por qué No he podido descargar Los trabajos que habéis subido Por debajo de ese límite Así que Hoy si veis Que faltan algunos De vuestros trabajos No es porque Se me había olvidado Ni mucho menos He descargado Todos los que están en Discord En entregas De reto de la semana Y en Facebook Los que están A partir de ese límite Hacia arriba ¿Vale? O sea que Si estáis por debajo Ya lo siento muchísimo De verdad Pero es que No me deja bajar Más abajo A ver más imágenes Que habéis subido No sé por qué O sea No sé por qué Se me queda ahí Estancado Y no puedo Cogerlas Así que Lo siento muchísimo Si habéis Si estáis debajo De ese límite ¿Vale? Pero que sepáis Que no es No ha sido cosa mía Sino que Facebook Pues la ha liado Ahí parda Por eso Discord para eso Es increíble Para poder descargar Las imágenes Y todo Perfecto ¿Vale? Así que Si podéis entregar por ahí Es mucho mejor Para mí Para descargar Y para que no haya Este tipo de problemas ¿Vale? Así que nada Vamos allá Y vamos a corregir El trabajo Sin miramientos ¿Vale? Pues aquí estamos Con el trabajo De Iván La verdad que Esta semana Ha habido unos trabajos Increíbles De este De Gerald de Rivia Y la verdad que Me impresiona Que cada vez El nivel parece Mucho más alto Que la semana pasada ¿No? Entonces Me alegra mucho Ver ese salto de nivel En cada uno de vosotros Entonces Vamos a ver un poquito Las cosas básicas En las que mejorar Y lo más Importante Los rasgos más importantes En los que tenemos Que mejorar Y fijarnos ¿Vale? Entonces Como podemos ver aquí Está bueno La cabeza hecha Y ha hecho un poquito Más que el busto Se ha cogido parte del brazo Ha cogido el pecho Y ha hecho bueno Unas sombreas y tal Todavía no están terminadas Pero lo ha hecho Y aquí también ha hecho El Bueno El medallón Que tiene Gerald ¿Vale? Entonces Vamos a ver Las cositas más básicas Lo primero que voy a hacer Es juntar todo Merch Visible Ahí estamos Merch visible Y lo que voy a hacer Mira Vamos a hacer una cosa Y es que Voy a hacer un timelapse Voy a grabar el timelapse De mi corrección Para que luego lo ponga En cámara rápida Sin que hable yo ¿Vale? Entonces Vamos a empezar Duplico este objeto Para que tengamos ahí El original Y vamos a empezar Y vamos a empezar a corregir Bien Lo primero que veo Es un poco La postura Si os fijáis Está todo muy Muy plano ¿Veis? Y la vista Está mirando Un poco Hacia abajo Entonces Supongo Que al hacer Una pose simétrica Querría hacer Una pose estándar Una pose básica Entonces La mirada Siempre tiene que estar Un poquito Más hacia arriba ¿Vale? Está un poco Girado La cabeza Entonces Vamos a coger Por ejemplo Esto El pelo Bueno Todo esto Con simetría Por favor Gracias Cogemos todo esto Y voy a hacer Un poligrupo Con todo esto ¿Vale? Hacemos así Perfecto Cojo esto también Quito esto A ver Por favor Ahí estamos Y las orejas Las orejas Ahí Vale Ahora voy aquí En poligrupos Y hago Un poligrupo Visible ¿Dónde estás? Joder Es que lo tengo yo Aquí Visible Lo tengo yo en acceso rápido Pero quería enseñaroslo Entonces Ahora Si cogemos El El Move El Scale O Rotate Si le damos Control Shift Podemos hacer una máscara ¿Vale? Bien He hecho una máscara Lo que voy a hacer es poner En el cuello esto Y rotarlo Un poco Hacia arriba Perfecto Ahora ya está mirando Más hacia el frente Por cierto Voy a cambiar El Angel of View A A 10 igual Ahí Perfecto Y voy a activar la simetría Ahí la simetría De la perspectiva Perfecto Ahora está mirando Hacia Adelante Perfecto Y la cabeza no está nada mal La verdad Entonces Voy a hacer una cosa ahora Que me parece que esta coleta está Si Me parece que está Vamos a hacer Vamos a quitar la coleta Un momentito Creo que esto debería estar Un poco más hacia atrás Si Ah no Le falta la coleta aquí Me parece Vale Entonces es que le falta la coleta Perfecto Ahora vamos a quitarle Todo lo que es este traje De aquí Perfecto Vamos a quitarle Este traje Esto 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 Perfecto Y el medallón Vale Tiene todo por separado Con poligrupos Por separado Perfecto Vamos a quitar todos los poligrupos Así Y ahí tiene un par de puntitos Que vamos a quitarle también Y vamos a hacer Todo el mismo poligrupo Así que ahora Si os fijáis Tenemos esto todo Como un poligrupo El cuello por otro Las sombreras por otro Y el cuerpo por otro Vale Pues cogemos el cuerpo Cogemos los brazos Y hacemos un poligrupo solo Así para que podamos manejar Todo por separado Vale Lo que voy a hacer es quitar esto Esto ahora mismo no me interesa Y voy a trabajar solamente Con el cuerpo Vale Entonces fijaros Aquí como os dije La clavícula está muy para adelante La clavícula nunca está en este punto Está aquí Veis Este salto de aquí No lo tenéis vosotros Entonces lo que voy a hacer es Enmascarar esto Y con la herramienta de mover Vamos a empezar A mover todo esto Fijaros Esto mucho más hacia atrás Hombros un poco más hacia atrás Pectoral un poco más hacia atrás Vamos a darle un poquito De volumen al pectoral Ahora La caja torácica Recordar la curva Fijaros Vamos a ir al paint Recordar que el cuello Está en diagonal Esto Está hacia afuera Y esto está Hacia adentro Vale Esto es muy exagerado Pero me refiero que Para que me entendáis Entonces Vamos a sacar esto hacia afuera Así Voy a quitar un momento Este trozo de brazo Vale Vamos a darle más espalda Le damos un poquito más pecho Ahí estamos Y más dorsal Por supuesto Perdón Más dorsal Más ancho Vale Que es un tío Robusto Ahí estamos Perfecto ¿Veis como ya ahora Va cogiendo un poquito Más de forma Ahora tiene un poco más de consistencia Esto quitamos Fuera Vale Los brazos Se han roto un poquito Pero no pasa nada No pasa nada Vamos a Hacerlos así Perfecto Y ahora voy a coger los brazos Ahí Y le voy a dar un poco más de grosor ¿Vale? Que se han quedado un poquito Finitos los brazos Suavizamos Ahí Cuidado aquí también El antebrazo está muy abajo ¿Vale? Un poquito más arriba Estaría Ahí un poquito Eso es Perfecto Estaría mejor Vale Vale Perfecto Y ya veis que no estoy tocando musculatura Ni mucho menos ¿Eh? Y ahora el hombro También vamos a Si veis que parpadeo mucho Es que me duele Me escuece mucho los ojos No sé por qué Razón Pero me escuecen mucho los ojos Entonces vamos a ensanchar un poquito el hombro Ahí Perfecto ¿Vale? Y no me estoy metiendo con musculatura Ya nos metemos más adelante con musculatura ¿Vale? Estamos con las formas básicas del cuerpo ¿Vale? Perfecto Y le damos un poquito más de hombro igual Vale Y aquí por supuesto Como siempre os digo Podéis si queréis Marcarle aquí La caja torácica Los abdominales Pero esto Es que esto ya es Más secundario O sea Mientras la forma esté bien Me basta Ahí estamos Ahí estamos Pues así Así Perfecto Además Esta malla está decimada Con lo que Es más difícil trabajar con ella Estoy marcando la clavícula ahora Vale Vale Un momento que he bajado La intensidad del move Ahí Perfecto Bien Seguimos un poquito Voy a quitar esto Y voy a colocar un poco Y voy a colocar un poco el cuello Un poco mejor De hecho El trapecio Lo voy a adelantar un poquito Y aquí falta un poco la 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 columna Vale Estoy metiendo O sacando para dentro Ah Sub Ahí O con alta Da igual Vale Y fijaros que aquí falta el plano De la escápula La escápula Recordar Que está aquí Y aquí Y entonces aquí tenemos un plano De la escápula hacia afuera Vale Si lo viésemos desde arriba Imaginaos que esta es la cabeza Vale Entonces La escápula Estaría Así Y aquí estaría la columna vertebral Viendo desde arriba O sea La escápula Saca Hacia Afuera Y después Entra A la columna vertebral Vale Entonces si veis desde arriba Fijaros Sale hacia afuera Y entra hacia adentro Vale Importante Ese cambio de ahí Ahí estamos Perfecto Uy va Ahí me he pasado Perfecto Y vamos a tocar un poco el cuello también Ahí estamos Bien Vamos a quitar esto un momentito Y vamos a ir tocando un poco Más Perdóname por el corte Ya os digo que estoy sufriendo con el ojo Cosa que No está escrita Porque no Apenas pudo mantener abierto El ojo derecho Y entonces me está costando bastante Grabarlo con el ojo Abierto Vale Pero bueno Quería traerlo cuanto antes Porque si no se Se me iban los días Vamos a ensanchar un poquito más la espalda Que se me ha quedado un poco Tiene que ser más Más robusta todavía la espalda Vale Y lo mismo con los brazos Hay que Ensanchar un poquito La parte superior del brazo Vale Ahora llegaría si queréis el turno De empezar un poco a dar forma A estos músculos Aunque no quiero que Que sea vuestra prioridad Vale El dar forma a los músculos Porque Mientras las formas básicas estén bien Todo se mantendrá bien Entonces Tampoco me importa mucho Que empecéis a esculpir los músculos Ya subí de tutoriales De cómo esculpir músculos Y todo eso Pero Irá después de conseguir la forma Vale O sea que No os preocupéis tampoco por eso Aquí Tenemos el supinador Vale Este Este músculo que hace así como un cortecillo aquí Y aquí tenemos el El codo Vale Ya os digo Estoy trabajando con muy pocos polígonos Fijaros Así que Que salga así un poco Raro El esculpido es normal Pero es que tampoco me importa ahora mismo Porque Lo que me importa ahora mismo Es que entendáis las formas ¿Vale? Por eso no hago ni un dynamics Ni nada ¿Vale? Solamente quiero que entendáis Algunas formas que estamos tratando aquí Y evidentemente Esto sería Más Un poquito más largo ¿Vale? Más o menos ¿Eh? Y aquí tendríamos El hombro Por ejemplo Por aquí vendría El hombro Así que todo esto Sería hombro ¿Vale? Por aquí también Vendría el hombro Y cortaría Lo que es el tríceps Que viene por aquí ¿Vale? Más o menos Bien Como podéis ver Poco a poco Con estas formas básicas Que estamos tratando Va cogiendo un poco De forma El cuerpo Aunque lo voy a hacer Igual un pelín más pequeño Un pelín ¿Eh? Esto se ha quedado un poco comprimido Vamos a abrirle un poquito más ¿Vale? Para que esté más relajado ¿Vale? Vamos a estirar un poquito La parte de esta De la coleta por aquí Así Y lo voy a hacer En un momentito Como extra Le voy a hacer Uno Un Una coleta ¡Guau! Lo siento por lo del ojo Tío Estoy Vamos Que no Me cuesta un montón ¿Eh? Me está llorando el ojo A saco Vale Pues hacemos una especie De coleta No me acuerdo ahora exactamente Hasta donde tiene la coleta Así que No me juzguéis Yo creo que Vendría un poco más arriba Tendría que analizarlo la coleta Pero yo creo que vendría un poco más Uy Bueno Es que aquí habría que cambiar muchas cosas Pero yo creo que vendría más Hacia esa parte Pero bueno Eso Tendría que verlo un poquito más En la coleta En la coleta original ¿Vale? Así que no No me hagáis mucho caso En eso Que tengo que analizarlo ¿Vale? Entonces Como veis El cuerpo ya ha cambiado bastante Vamos con la cabeza un poquito Bueno En el cuerpo le voy a dar un poquito más de Aquí Un poco más de Eso es Eso es Vale Vale Voy a quitarle esto un momentito Vamos a darle un poquito más de trapecio Y aquí también De hecho ahora para terminar Para que quede un poco mejor Porque si no Se me está liando todo Voy a coger El Voy a coger el cuello Vamos a coger un momento El cuello Voy a coger el cuerpo Y los voy a separar Para hacerle un dynamics Y para que me quede Para que me quede bien ¿Vale? Fijaros Voy a hacer un dynamics A ver Perfecto Voy a suavizar esto Suavizar esto Dynamics Perfecto Ahora Todo Es una malla ¿Vale? Y ahora ya puedo esculpir un poquito mejor por encima Fijaros A ver Vamos a bajar un poco la intensidad Perfecto Y ahora para que quede un poco más suave Para darle un poco El toque más fino ¿Vale? Porque estoy haciendo todo muy bruto Entonces Fijaros ¿Ves? Suavizamos un poco las transiciones Que es súper importante Las transiciones Tenerlas bien suaves ¿Vale? Fijaros ¿Os fijáis de los dos planos que hay aquí? Fijaros Pa Y pa ¿Veis? ¿No? Un poco los dos planos que hay aquí De hecho podemos Todavía exagerar más Los planos Para que veáis ¿Lo veis? ¿No? Aquí Perfecto Suavizamos todo Sobre todo Suavizamos para Le voy a poner uno de estos Para que se vea un poco mejor La traza de planos Fijaros Vamos a darle un poco más suave Aquí viene el hombro Que esto ya veremos más adelante Tranquilos ¿Vale? Viene el hombro Viene por aquí el hombro Este sería el hombro Aquí está el bíceps Y aquí estaría La cabeza del tríceps ¿Vale? Ahí Entonces aquí Tendríamos Lo que es la escápula Esta parte de aquí Y aquí tendríamos El romboide mayor El redondo mayor Perdón ¿Vale? Y aquí Esta cosa de aquí Sería El trapecio ¿Vale? Esto de aquí Entonces Ya veis que Estoy haciendo muy rápido ¿Vale? Pero un poco para encajar Aunque sea Los músculos por encima El bíceps Y aquí el pectoral Pues un poco lo mismo El pectoral Vendría Haciendo fibras Así Pero esto ya lo explicaremos En los tutoriales Más adelante ¿Vale? Y aquí como hemos hecho Los abdominales Un abdominal por aquí Otro por aquí Si queréis Otro por aquí La tripa El oblicuo Ahí Por ejemplo Sin más Pero esto ya Como Como un poco para dejarlo Un poquito bonito ¿Vale? Y aquí si queréis Un poco el dorsal Así ¿Vale? Y vamos a ensanchar un poquito Esta parte de aquí Que creo que Quedará un poco mejor Vale Vale Siento de nuevo el corte Estoy con el mismo problema todavía Pero vamos allá Entonces Vamos a obviar un poco Esta parte de arriba ¿Vale? Porque Se queda un poco raro Hacer las sombreras Y no la parte del cuero Del cuerpo Así que lo que voy a hacer Es coger esto Y hacerlo Y quitarlo en un momentito ¿Vale? Y ahora vamos a trabajar Con lo que es la cabeza Simplemente Le vamos a dar ahí Un poquito El externo Ahí Suavizamos tranquilamente Aquí igual Vamos a darle un poco más de volumen Ahí Ok Y en la cabeza La verdad que la cabeza Está bastante bien Y las facciones Están bastante bien resueltas ¿Vale? Pero sí que igual Lo que sí que cambiaría Es que los ojos Los haría un poco más pequeños Un pelín más pequeños ¿Vale? Y en general Está bastante bien resuelta La oreja Es demasiado grande Fijaros que la oreja Tiene que llegar Más o menos Desde las cejas Hasta la nariz Fijaros La nariz está más o menos por aquí Y las cejas Están más o menos por aquí O sea que la oreja Sería muchísimo más pequeña ¿Vale? Aproximadamente Saldría un poco más hacia afuera Recordar El lumbo El pelo igual un poquito También hacia afuera ¿Vale? Un poquito para hacia adentro Esto Perfecto Vale Y seguimos suavizando Un poquito Esta parte de aquí ¿Vale? Le hago aquí Lo que es la clavícula Eso es Y vamos teniendo Una estructura Más sólida Y aquí un poquito Más curva Yo creo ¿Vale? Vale Esto voy a juntarlo Con la coletita Merge Merge Down ¿Vale? ¿Qué pasa? Ah, vale Que esto Vamos a separar Primero la Ahí Fuera Y vamos a juntar esto Perfecto Perfecto Quitamos Quitamos los ojitos De esto Ahí Y voy a Girarlo un pelín Ahí un poquito No mucho Vale Ok Vamos teniendo Una estructura Más sólida Y la verdad Que lo que es La 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 escultura Iba por buen camino Pero faltaba un poquito De Le faltaba un poco De forma Sobre todo Al cuerpo La cabeza Está bastante Conseguida Hay cositas Mejorables Pero en el nivel Que estamos viendo O sea En las formas Básicas La verdad Que está bastante Bastante Bien conseguida Entonces Esto sin la oreja Todavía Echaría más Para adelante Yo Si Le echaría más Para adelante Eso es Vale Entonces Vamos a ver Un poquito La diferencia A ver Vamos a ver Un poco La diferencia Por ejemplo Así Y vamos a coger La primera De todas Y vamos a quitarle A ver Un momento Quitamos esto 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 Bueno Y eso Lo dejamos ahí Vale Fijaros un poco Vale La estructura El pecho Está muy abajo Os fijáis Fijaros En como tiene La inclinación Esta del pecho Como aquí Está roto Vale Fijaros Esta inclinación Del pecho Fijaros La espalda Que fina tiene Fijaros Esta espalda Vale Entonces Con lo que Estamos viendo aquí Vamos a ver Un poquito Voy a compararlos Aquí Y así Fijaros Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo así Y así ¿Veis un poquito? Y luego Por supuesto Vamos a ponerlo De frente Y de frente ¿Vale? Entonces Veis un poquito La diferencia Entre Entre todas Estas estructuras La cosa es que Hay volúmenes Que en la cabeza Están bastante bien Representadas Pero en el cuerpo Las proporciones No están muy bien Hechas O sea Por ejemplo Aquí Ya os he dicho La parte del De la clavícula Aquí Fijaros La diferencia Que hay aquí La parte de la espalda Fijaros La anchura de la espalda Fijaros Con esta anchura La parte del pecho Fijaros Como Es como que se le cae El pecho Aquí Está más firme ¿Vale? La clavícula Fijaros Ahí la clavícula Está demasiado salida Entonces Hay estructuras Ahí Que se han Hemos solucionado Le hemos dado Una vuelta De tuerca Y la verdad Que ahora Ya ha cogido Un poco más De forma Pero la verdad Que el trabajo Está bastante bien Resuelto En cuanto a la cabeza Y tal Si coges Y van Estos cambios Y le aplicas Al cuarto reto Que vamos a hacer O al siguiente Modelo que hagas Irás por muy buen Camino Porque la verdad Que es un modelo Que va Por un buen Camino ¿Vale? Entonces Espero que os haya servido Esta pequeña corrección Que he intentado Haceros a la anatomía Del cuerpo En la semana pasada Sobre todo Nos centramos En lo que es La cabeza Hoy hemos metido Un poco más El cuerpo Porque la cabeza Está bastante Bien resuelta Y Y nada Vamos a pasar A las preguntas frecuentes Bueno La primera pregunta frecuente Es ¿Cómo renderizas En Marmoset? Evidentemente Haré un tutorial Más específico Sobre esto Esto es una pregunta rápida Pero os voy a dar Unos tips en Marmoset Que yo siempre utilizo Y que siempre Os va a dar un toquecillo O Es algo personal mío Pero me refiero que Creo que puede mejorar Vuestro render en Marmoset ¿Vale? Lo primero He usado el mismo modelo Simplemente lo he decimado Por eso ha perdido Todo el detalle de la cara Y tal Porque no me importa El modelo que traigo aquí En este momento Simplemente me importa Enseñaros a Esos truquillos ¿Vale? Entonces Como podéis ver aquí Hay muy pocos polígonos Simplemente Es para traerlo aquí ¿Vale? Entonces El primer tip Es irnos a la cámara Y bajarle El field of view De 45 A unos 25 A unos 30 Como veáis ahí ¿Vale? Porque si os fijáis Ahora se ve más realista O sea En cuanto a visión Si nosotros Esto lo ponemos Muy grande Fijaros que Se deforma ¿Vale? Y si lo ponemos Al mínimo Bueno, al mínimo No se puede Ahí ¿Vale? Fijaros que Pierde un poco De profundidad Entonces Para mí Entre 25 Es un número Correcto Para el field of view Para que podáis A ver Un momentito Ahí Para que podáis Rendezarlo En una perspectiva Correcta ¿Vale? Después El sky El sky A mí El de bomberos Me gusta bastante Este de aquí Como base ¿Vale? Como base siempre Aunque si queréis ver Los colores Naturales De vuestro modelo No pongáis Ninguno Que tenga Demasiado Demasiado saturación De ciertos colores Por ejemplo Este El castle Sunset Este tiene muchos rojizos Este también tiene unos rojizos Pero por ejemplo El canal Glacier ¿Vale? Este tiene Aunque tiene un poquito azulados ¿Vale? Es más natural Y este Para mí es el más natural Para ver los colores Cuidado Esto es para ver los colores ¿Vale? Aquí Si ponéis un rojo Se verá más o menos rojo Si ponéis un azul Se verá más o menos azul Si ponéis En cambio Un cielo Anaranjado Por ejemplo El azul igual Se ve más anaranjado Los colores verdes Más anaranjados Entonces Tener cuidado Con el HDRI Que ponéis Sobre todo Para analizar los colores Que habéis pintado De vuestro modelo Entonces Para los colores naturales Este para mí Es uno de los mejores HDRIs de marmoset De serie Me refiero ¿Vale? Luego en internet Hay muchísimos Que podéis poner Pero de serie Me gusta bastante Y después Este me gusta bastante Porque le da un toque Le da un toque De luz desde arriba Bastante bonito Pero el de garaje Este es el típico Y que funciona bastante Bastante bien Entonces Las luces que suelo poner Las primeras Suelen ser Luces direccionales Clicando en este mapa de aquí Entonces colocáis aquí Por aquí una luz Por ejemplo Vais aquí a esta luz Y le dais más Más intensidad O lo que sea ¿Vale? Entonces ponéis unas cuantas Ya os enseñaré esto En plan bien ¿Vale? Pero para que veáis un poco Como lo hago ¿Vale? Podéis poner unas cuantas aquí Y por ejemplo Desde atrás también Podéis poner una Ahí mira Desde atrás arriba Por ejemplo Ahí Podéis poner una Por ejemplo ¿No? Y después podéis bajar Por ejemplo La intensidad De todas las luces De golpe Aquí ¿Vale? Y si queréis Poner un foco Por ejemplo Desde aquí Ya para que le dé El último Toquecillo ¿Vale? Ponéis un foco Desde ahí Pero bueno La cosa es que Siempre La iluminación básica La hago desde aquí Y después Los focos Para crear Los focos concretos Ya los hago A lo último Mucha gente Empieza ya a poner Focos desde el principio Y también sirve Salen renders Muy guapos Pero Más sencillo Me parece Para empezar A hacerlo así Así que Si queréis Pues está guay Después En los materiales Os recomiendo Cambiar de especular A metalness ¿Vale? Y esto es El grado de metalicidad Del objeto Yo bajaría a cero Por ejemplo Y en glossiness Por ejemplo Aquí esto es El acabado Vamos a decir Pulido O que tiene El material ¿Vale? Ya os digo Se ve un poquito Raro aquí Porque tiene muy pocos polígonos Y no tiene casi forma Esta geometría ¿Vale? Pero Está bastante guay ¿Vale? Entonces Si le ponéis un poquito Ahí Si queréis Ahí Por ejemplo Le da un rollito Bastante guapo ¿Vale? Y después Muy importante Para terminar un poquito Un render básico Es irnos a la cámara Y darle Postproducción Aquí Esto todo Es postproducción Por ejemplo Podéis poner En curvas Aquí le podéis Dar más contraste Por ejemplo Podéis hacer Así cosillas Os fijáis Como cambia aquí El render Ya veis ¿No? Entonces podéis cambiar De canales Por ejemplo A verde Y le vais cambiando color Bueno Es que se puede hacer Muchísimas cosas aquí Entonces Os recomiendo Tocar un poco Estos parámetros Porque Darán Toques bastante guapos Aquí fijaros Que lo que hace Es como Afinar los bordes O sea Coge esto Es sharpen Y afina los bordes Entonces Os pueden quedar Resultados Mucho más diferentes Como No sé Esto es probarlo Un poquito El bloom Un poquito Si queréis Una viñeta Ahí para cerrar Con negro alrededor Por ejemplo Bueno El grano De película Si queréis ponerle Un poquito De grano Así ¿Vale? Entonces Si lo ponéis Por ejemplo Así Una cosa básica Y ahora Otro Otro tip Que podéis ver Es que Si le dais A Al modelo Y le dais A este botón De aquí A new tour table Click Ahora le dais Al play Y fijaros Os hace Un tour table O sea Lo que es Una vuelta Del modelo ¿Vale? Entonces ¿Qué quiero decir Con esto? Y por cierto Para sacar el vídeo Simplemente vais a Captura Y vídeo ¿Vale? Y sacáis este vídeo El de dar la vuelta Entonces Vamos a sacar Una nueva cámara Vamos a ponerlo Todo por default Default Vale Por ejemplo así Y fijaros La diferencia Que puede haber ¿Vale? De esto Que es Nuestro render Original Sin postproducción Pero me refiero Que en esta cámara El field of view Ya está bien puesto Las luces Están puestas Está todo puesto Pero solamente Le he quitado La postproducción ¿Vale? Y fijaros la diferencia Que hay En una postproducción Rápida Y bastante cutra ¿Vale? Entonces Ya os digo Tenéis muchísimas cosas Que tocar aquí Pero estos son Como los tips Más básicos Para mejorar Un poco Vuestros renders En marmoset Que Para que os salga Un poquito Más guapos Muy bien Estamos en la siguiente pregunta Que es ¿Cómo haces el pelo? Evidentemente No voy a explicar Cómo hago todo el pelo Porque me podría pasar aquí Horas Yo tardo Yo que sé Según el pelo Pero 8, 10, 15, 20 horas Haciendo solo el pelo Bueno yo y todos los escultores Así que Que hagamos lo mismo Y la cosa es que Os voy a dar unos tips Para que sigáis Y es que el otro día Vimos una herramienta aquí El Curve Tube Snap Y todas estas cosas Que le modificábamos El Stroke Esto en el anterior Reto de la semana Aquí Le ponemos tamaño Y aquí le poníamos Aquí hacia abajo Aquí hacia arriba Aquí así Le poníamos una cosa así Y ahora Nos hacía como unos pelos Así con forma ¿Vale? Entonces El truco está En que vayamos De capas más grandes A capas más pequeñas ¿Qué quiero decir con esto? Como la anatomía La anatomía No vamos a los músculos ¿Qué os he dicho siempre? No vamos a los músculos directamente Sino que vamos A las formas Y después a los músculos Primero las formas básicas Las formas gordas Y después a lo básico Entonces por ejemplo Aquí vemos que el pelo Va en esta dirección Hacia la coleta Pues simplemente Cogemos Unos Unos pelos grandes Y vamos todos En esa dirección ¿Vale? Y por cierto Un tip Que para borrar esta línea de aquí Vamos a Curve Functions Y le damos Delete ¿Vale? Entonces Vamos haciendo así 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 Estoy haciendo muy rápido ¿Eh? No me No creáis que hago tan rápido Después cuando lo hago yo Pero Hacemos así Y así ¿Vale? Entonces Una vez que tenemos todo esto Yo Suelo coger el Un momentito Ahí Suelo coger el Move Y voy colocando Todos un poco más abajo Un poquito así Ajustándolos un poquito A la cabeza ¿Vale? Esto en plan bien ¿Eh? O sea No me Los ajusto un poco Las Las esto básicas ¿Vale? Ahora cojo el Move Topological Que tiene que estar al lado del Move Aquí El Topological Y esto lo que hace es que mueve De uno en uno Entonces Cojo la raíz Y la coloco la raíz Donde empieza el pelo ¿Vale? Esto tranquilamente Con mucha paciencia O sea Ya os digo Con muchas horas Tranquilamente Y ocupando todo el terreno Que se pueda Ahí Que no quede sitio Entre uno y otro ¿Vale? Ocupando todo el terreno Que se pueda Vale Una vez que se ocupe todo el terreno Y ya este Esto básico Cogemos De nuevo el pincel Y lo ponemos un poquito más pequeño Y ahora empezamos a hacer como Pelos un poco más pequeños ¿Vale? Y hacemos ¿Qué pasa aquí? Ahí Vale Hacemos pelos más pequeños Y seguimos con pelos más pequeños Pa 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 Seguimos 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 Y lo mismo con esto Cogemos la raíz Lo ponemos ahí Ta 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 Lo colocamos todo bien Y ahora cogemos todavía más pequeños Y seguimos haciendo más pequeños Ahí 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 Pa 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 ¿Vale? Y pelo a pelo Y poco a poco Y hora tras hora Irá saliendo cada vez Un pelo más fino Pero con una base Robusta y buena ¿Vale? Y esa es la forma en la que hago yo el pelo Evidentemente hay que colocarlo todo bien O sea No No es esto lo que hago Sino que después de muchas horas Y colocando bien Sale esto Por cierto Tenéis el vídeo de timelapse De superman El que hice yo El superman amarillo este Y tenéis el vídeo En cámara rápida Como hago el pelo ¿Vale? Vale La siguiente pregunta Es sobre firemess Tengo que subir un tutorial Sobre firemess Aunque tampoco es que haya usado demasiado firemess Porque para videojuegos no se suele usar firemess Y para escultura tampoco se usa firemess Así que tampoco no suele usarlo mucho Pero la cosa es Os voy a dar un consejo muy básico Y es que Normalmente la gente que no sabe de firemess Lo que hace es A ver un momentito Lo que hace es En máscara Una zona entera La cabeza entera La barba entera Todo entero Se va a firemess Y le da Eh Y elige uno de aquí Por ejemplo este Y ahora Ya tengo Todo el pedazo hecho Y no es así Cuidado No es así El firemess hay que utilizarlo por mechones Y os lo digo aquí Fijaros Si esto es una cabeza ¿Vale? Imaginaos que esto es una cabeza Y aquí está el cuello Eh Si nosotros usamos el firemess En todo esto Así todo esto Lo que va a hacer es que Todo este pelo Va a seguir una dirección Pa 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 Todo va a seguir una misma dirección ¿Vale? Entonces Eso está mal En tu pelo No solo tienes una dirección Tienes muchísimas direcciones de pelo distintas Entonces Lo que hay que hacer es Ir con firemess Mechón por mechón Por ejemplo Si tenemos aquí la oreja Tenemos que coger Este mechón de aquí Hacer una máscara aquí Y un firemess aquí Ahora cogemos Aquí un mechón Y un firemess aquí Que este mechón va hacia arriba Un firemess aquí Aquí Otro aquí Aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Otro por aquí Otro por aquí Vamos Resumiendo Que no hay que hacer una máscara entera con firemess Porque luego el pelo Mucha gente me dice Joder Pero es que no me ha quedado el pelo igual que el otro Ya pero es que el otro Ha ido mechón por mechón Haciendo el firemess No ha hecho todo de golpe Siempre os digo Para conseguir calidades de modelo muy buenas Eso requiere mucho trabajo Y este caso por ejemplo Es lo mismo Que un mechón entero Es muy fácil de hacer Pero un pelo bien hecho Es difícil de hacer O sea no difícil Es lo mismo Pero hay que ir mechón por mechón ¿Vale? Para esto Tenéis un tutorial Muy 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 bueno Si no me equivoco Si no me equivoco Es de Frank Cheng El artista de Uncharted 4 Y tiene un tutorial De como hacer mechón por mechón Todo Y es cojonudo Lo que pasa que ya os digo Estos son tutoriales de muchísimas horas Entonces ahora mismo Yo quiero algo más conciso ¿Vale? Por eso no os explico todo meticulosamente ¿Vale? Hay otra persona que me preguntó En los layers ¿Cómo se hace para confirmar todos los cambios? Para los que no sepáis lo que es el layer Lo que es el layer son capas Tú creas una capa Haces un cambio Perdón Haces un cambio por aquí así Y ahora si tú quitas la capa Quitas el ojito El cambio desaparece ¿Vale? Entonces Para lo que se utilizan las capas Es para Yo lo utilizo para Guardar como mis pasos O también se utiliza para otras cosillas Como por ejemplo Si bajas la opacidad Puedes bajar El grado De De opacidad De esa misma capa ¿Vale? O por ejemplo Hay otra gente Que lo utiliza Para crear animaciones Por ejemplo Si tenemos los brazos así En la primera capa Esto lo hacen muy rápido ¿Eh? O sea Cogemos esto Ahora lo abrimos Y ahora Tenemos una capa Que se abre en los brazos ¿Vale? Entonces La cosa es que tiene bastantes funcionalidades Pero la pregunta es ¿Cómo confirmamos los cambios? O sea ¿Cómo borramos las capas Confirmando los cambios? Es muy sencillo Creamos un layer Por ejemplo Y hacemos aquí una cosa Creamos otro layer Hacemos por aquí otra cosa ¿Vale? Y si le damos a Bacol Aquí Fijaros Se han borrado las capas Pero se mantienen Estas cosas de aquí ¿Vale? Entonces simplemente Con Bacol Confirmamos los cambios ¿Vale? Y la última pregunta La voy a contestar así Simplemente hablando Y es que Me preguntáis ¿Cómo puedo mejorar El lightness? O sea ¿Cómo hacer mejores parecidos? Para hacer mejores parecidos Tenemos que controlar La anatomía A 100% Me refiero A que Para detectar Los cambios sutiles Que hay de una persona A otra Hay que saber De la anatomía A 100% Porque Si no sabemos Que el ojo Tiene tal forma No vamos a poder detectar Las diferencias De personas De los ojos De las personas O de las bocas De las personas Entonces No os preocupéis Ahora mismo De lo que es El lightness en sí O sea El parecido Sino que Vamos a estudiar La anatomía Poco a poco Y con el tiempo Os iréis dando cuenta Que ese conocimiento De la anatomía Que estáis recibiendo Veréis Los pequeños cambios Que hay entre personas Es decir Ostras Ese es Normalmente Las personas De color negras La nariz Tiene mucho más ancha Por ejemplo Por poner un ejemplo ¿Vale? Algunas razas Por ejemplo La frente En vez de tener Más aplastada Tiene más redondeada Las razas africanas Por ejemplo La boca En vez de tener Aplanada Tiene mucho más Salida Tiene mucho más Bombeada Las razas japonesas Chinas Tal Tienen la cara Mucho más Aplanada La nariz Mucho más Pequeña Entonces Esas diferencias Vais a empezar A verlos Cuando Tengáis Nociones De anatomía En las que Empecéis A visualizar Esas diferencias No intentéis Ahora visualizarlas Sin saber Anatomía Porque Es como decir Ostras ¿Cómo puedo saber Que un coche Es O un móvil Por ejemplo Que los móviles De ahora Se parecen Muchísimo Unos entre otros ¿Cómo puedo saber Que este móvil Es un Un iphone Y este móvil Es un samsung Un s9 O lo que sea Pues claro El que sabe de móviles Evidentemente Todos andamos con móviles Y vemos móviles A todas horas Y sabemos diferenciarlos Pero alguien Que no sabe de móviles Dirá Ostras Pero si Tiene una pantalla Y Y es Así de tamaño Pues todos son iguales ¿No? Pues hasta que sepamos Diferenciar Decir Ah Es que el borde De este móvil Este es redondeado Y el otro Es más aplanado Ah Es que este borde Él tiene dorado Y el otro Tiene blanco Este móvil Tiene un botón En el medio Y este no tiene un botón Entonces Hasta que veamos Esas diferencias sutiles No sabremos diferenciar Un móvil de otro O una anatomía De la otra Entonces Tranquilos Ir estudiando anatomía Y poco a poco Sin daos cuenta Iréis viendo Las diferencias Entre personas Y diréis Ah Por eso antes Kratos No se me parecía Porque La mandíbula Es más ancha Que una persona Normal Ah El cuello Es mucho más ancho Ah Veréis las diferencias Entonces No os preocupéis Por eso ¿Vale? No os preocupéis En absoluto Sí Acabar Por eso saía ¡Gracias! 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 Como siempre muchísimo Si podéis compartirlo también Y nos vemos la siguiente semana Un saludito Y adiós